No sé, a lo mejor es un coche policía, pero es un coche normal, pero cuando pasa alguien o ve robar, pues coloca la sillina arriba. A lo mejor puede ser que en esa zona tiene el riesgo de incendiar el coche, yo qué sé. ¿Pone ahí fuego encima del coche? No sé, que tampoco parece fuego, no es muy lógica una señal así. Pues igual es que la sirena, o que no puedes poner unas luces largas. A lo mejor en fábricas o yo qué sé, o igual es que puede haber mucho humo por esa zona. O que pues si chocas por ejemplo con el coche a lo mejor hay algo de riesgo y puedes explotar el coche o incendiarse, como por ahí, no sé. O igual que lleva en el techo algo que pueda llevar, equipaje o algo así. Porque se choca, porque a lo mejor recae una piedra encima. Porque a lo mejor hay en una fábrica, yo qué sé, unas bombonas de gas o algo así, y si el coche choca contra ellas, pues explota o arde. Puede ser, sí. Igual es que alrededor de, por ahí hay como líquidos tóxicos o cosas así. El camión es de Cepsa, que ya es bombona. Si hay una central nuclear de esas, que a veces salen en la tele, que explotaron. Yo pregunto a los científicos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!